Hoy lanzamos un programa permanente de escuela de formación profesional que trata de buscar y ofrecer formación en oficios e inserción laboral de jóvenes y otras personas que no tienen por ahí la oportunidad de transitar una carrera formal. Así que totalmente gratuito y hoy estamos aquí en la Escuela Agrotécnica El Dorado porque es la primera que va a ofrecer un curso de asistente en apicultura que va a ser un curso que se va a anunciar y se va a promocionar la inscripción próximamente. Lo que veo que también otras facultades van a interactuar con estas... Por supuesto, todas las unidades académicas van a tener propuestas de oficios cortos y también se está trabajando en tecnicaturas articuladas entre dos y más unidades académicas que también van a ser presenciales y semipresenciales para aumentar la oferta de formación para nuestros jóvenes y no tan jóvenes. Presencialidad, ¿cómo estamos con eso? Bueno, estamos transitando. Aquí la Escuela Agrotécnica está trabajando en presencialidad plena, las facultades de ciencias forestales también. Todas las unidades académicas están transitando a la presencialidad. Así que dependiendo, por supuesto, de la infraestructura, de las posibilidades, con distanciamiento los aforos vigentes en la provincia porque tenemos que respetar las medidas de bioseguridad COVID-19 de la jurisdicción, pero estamos transitando ya desde inicios del cuatrimestre. Ajá, bien. En vista a lo que será el 2022, ¿cómo viene el programa o lo que es la inscripción o preinscripción? No sé cómo sería. Bueno, se están abriendo las preinscripciones ahora en primeros días de noviembre y tenemos muchas expectativas. Invitamos a los jóvenes de la provincia a optar por la educación superior de la Universidad Nacional de Misiones, que es una universidad con 48 años de trayectoria, que tiene más de 60 carreras de grado y de pregrado para optar, digamos, entre las posibilidades de nuestros jóvenes, totalmente gratuita, con un programa importante de becas, de comedor, de albergue, de salud, con un apoyo importante de la provincia, con becas de movilidad, o sea, de colectivo, o sea, el boleto estudiantil, que está muy importante, y a nivel nacional hay un programa muy importante de becas, Progresar para nuestros jóvenes. Así que quien no tenga recursos, no hay excusa para no estudiar. Así que los invito a todos a estudiar en la Universidad Nacional de Misiones. Recordar las sedes, ¿no? Posadas, Oberá. Tenemos sedes en El Dorado, con la Facultad de Ciencias Forestales, la Escuela Agrotécnica del Dorado, en Oberá, con la Facultad de Ingeniería de Oberá y la Facultad de Arte y Diseño, y en Posadas tenemos la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. También tenemos la Escuela de Enfermería. Y en Apóstoles figura la Escuela de Informática, que depende de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Después nosotros tenemos un pool de carreras cortas, que en el programa de expansión territorial de la Universidad Nacional de Misiones estamos presentes con carreras a término en San Antonio, Puerto Iguazú, Puerto Rico, Santa Ana, San Vicente. Así que tenemos una presencia y vamos rotando. También tenemos en San Pedro, en convenio con la provincia, la carrera técnico universitario guardaparque. Bueno, casi toda la provincia prácticamente. Prácticamente toda la provincia. Gracias. Gracias.